Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania, para ser exactos sobre los modismos, fraseologismos, dichos populares, como sea, que quieran llamar, digamos que, estas frases. Ya tengo otros dos o tres videos parecidos, digamos así, con otras frases, obviamente. Sinceramente no chequeé ni siquiera cuándo fue la última vez que subí este tipo de video, pero bueno, yo creo que ya es buena hora, buen momento para subirles un videíto más. Así que si les gustaría aprender otras frases, porque de cierta manera es también como un vocabulario que les traigo, digamos así. Así que si les gustaría escuchar otras nuevas frases y saber qué significan, obviamente quédense a ver este video. Bueno, para empezar, si este video es el primer video que están viendo, espero que les guste, que se queden, que se suscriban. Y también así como una nota, que es un fraseologismo, es como lo llamamos, digamos que en Lituania, o que es un modismo dicho popular. Es decir que la frase puede estar compuesta de dos, tres, cinco palabras, o sea, la cantidad que sea, pero digamos que el significado no es literal, ¿no? O sea, puedes entender todas las palabras, pero no necesariamente vas a entender realmente la frase porque la idea, lo que dice la frase no es directa, por así decirlo. Por si no habían escuchado, digamos, que esos términos y no sabían que es un fraseologismo. Bueno, entonces, anoté aquí cinco, creo, sí, son cinco frases que les voy a enseñar, decir, en este video y pues la primera, el lituano es tempteguma. Tempteguma, como siempre, todo lo pongo en, bueno, todo en lituano, digo, lo pongo en la pantalla para que no solamente me escuchen, sino que sepan cómo se escriben las palabras o las frases. Entonces, tempteguma literalmente significa estirar la goma o podría ser chicle también porque guma en lituano es tanto chicle como goma. Bueno, técnicamente, kremtomo y guma sería como chicle, chicle de masticar, pero mucha gente dice simplemente goma, o sea, guma, y ya, o sea, en el contexto ya se entiende de si se refiere a una goma o un chicle, digamos así. Pero como sea, perdón, las dos cosas se estiran, ¿no? Una goma o un chicle, digamos así, o una liga como aquí también podrían decir o dicen en México. ¿Y qué significa esta frase? No sé si ya les están haciendo ideas, digamos así, pero pues básicamente esta frase significa como hacer a otro tal vez perder el tiempo, por así decirlo, no ir al punto, ¿no? O sea, no dar la respuesta tal vez directamente. O sea, sí, o sea, cuando te están como que dice y dice algo y no te dicen directamente lo que tú pides, lo que tú necesitas tal vez, o si están tardando más tiempo en hacer algo, digamos así, entonces tú sientes que pues tú estás perdiendo el tiempo, valga la redundancia, digamos así, y quieres las cosas tal vez rápido o esperabas, digamos que fuera todo más rápido, entonces básicamente es como estirar la goma, ¿no? Digamos así, o sea, si lo visualizamos así, como que tiene cierta relación entre comillas, no sé, al menos en mi cabeza, digamos así, no sé qué opinan ustedes. Entonces básicamente sí, temte goma es como que no ir al punto, no hacer las cosas, o sea, de enseguida, por así decirlo, no sé qué otra palabra usar, y yo digo que esta frase sí se usa bastante. Otra frase curiosa y diría que también se usa bastante es, Lo que literalmente sería como hechizar los dientes, dentes o dentis significa dientes y uscalbete es hechizar, y pues a lo mejor no tendrán ni idea de qué significa, digamos así. De nuevo, en este caso sería, ¿cómo se lo explico? Es como de, pues sí, tratar como que de evadir tal vez el tema, estar hablando de otras cosas para que tú tal vez te olvides de lo que realmente quieres hablar o de lo que estabas hablando, digamos así, y este, como evitar tal vez hablar sobre, pues sobre algo, por así decirlo, ¿no? Entonces, hechizar a los dientes es básicamente, pues sí, no sé cómo sería en español si ustedes tengan la misma frase en todos los países o en su país en particular, en México, en España, en Puerto Rico, en Argentina, alguna frase parecida para una situación parecida, por así decirlo, pero sí, es básicamente tratar de que la persona olvide de lo que estaba hablando o lo que quería hacer o lo que sea, digamos así, obviamente en beneficio propio, por algo lo hace uno, Entonces, urscalviete dentis, pues significa básicamente eso. Otra frase podría sonar como O sea, una palabra más o una palabra menos, pero se entiende. Básicamente sería como pisar dos veces o pisar el mismo rastrillo, rastrillo me refiero no al que es para, este, o sea, los hombres que usan o las mujeres, digamos así, para el cuerpo, sino que el rastrillo para, o sea, de jardinería, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, porque en lituano es otra palabra, rastrillo corporal y rastrillo de tierra, por así decirlo, ¿no? Este, entonces, greblis es rastrillo, ese rastrillo. Entonces, uslipte antopaties greblo o uslipte du cartus o antracarta antopaties greblo Quiere decir, pues básicamente repetir, este, pues el error, ¿no? Repetir la cosa, por así decirlo. Normalmente se trata de un error, algo que no debías, no debiste hacer o volver a hacer, digamos así. Así que, bueno, pienso que también tiene como lógica, tiene sentido más que tal vez la segunda frase sobre los dientes. Es básicamente, pues sí, si pisas el rastrillo una vez y luego lo vuelves a pisar, obviamente, pues te lastimas, por así decirlo. Entonces, sí, siento que tiene lógica la frase. Y sí, o sea, si quieren decir que alguien repitió algo, volvió a hacer algo, o sea, volvió a cometer tal vez algún error de nuevo, o sea, el mismo error, este, la misma cosa, pues esta es la frase para esta situación. Otra frase que, este, se me ocurrió la, hace un par de días, mientras estaba, pues ahí en la cama con mi hija, durmiéndola, digamos así, este, y ella me la dijo y dije, ah, pues mire, este, podría ser una frase para un video de estos y fue que me empecé, digamos que empecé a pensar en otras frases más, ¿no? Entonces, a veces mi hija, digamos así, o situaciones cotidianas son las que me ayudan a pensar en, en, digamos que, en ideas para los videos o en otras cosas, ¿no? Entonces, la frase es akis lipte limpa, akis lipte limpa, lo que significaría directamente o literalmente significa los ojos se están pegando fuerte, tal vez podría ser la palabra, porque lipte limpa es como que se pegan mucho, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Esta, siento que es una frase como un poquito más fácil, tal vez, de entender, o sea, cuál sería su significado y, pues, básicamente significa, justo en esa situación, la usó mi hija, que es cuando tienen mucho sueño, que ya no pueden abrir los ojos, o sea, se les están pegando mucho, están muy cansados, o es muy noche, lo que sea, tienen mucho sueño, es cuando pueden decir akis lipte limpa. Akis significa ojos y lipte significa pegarse, pero bueno, lipte limpa da como que ese significado de muy fuerte, de que ya no los pueden despegar. Y la última frase de este video, pues, más o menos cortito, creo que siempre son más o menos cortitos, de unos 10 minutos o así, quiere decir, o suena así, kipshonyi pankta koya, kipshonyi pankta koya, o kipshonspankta koya puede ser también, su significa perro y significaría literalmente, o bueno, si lo traducimos, literalmente significa como la quinta pata del perro, y no sé si en español exista esta frase, la verdad es que como que sí me suena que sí existe, o a lo mejor es un invento mío, ustedes me lo pueden decir, pero básicamente significa como algo innecesario, algo que, pues sí, o sea, imagínense un perrito que debería de tener cuatro patas y de repente tienen cinco, obviamente la quinta pata, pues, es innecesaria, es algo que molesta, algo que estorba, por así decirlo, y pues situaciones así, por ejemplo, pueden decir, no sé, en esa fiesta me sentí como la quinta pata del perro, kipshonspankta koya, o puede ser kipshonyi pankta koya, quiere decir como que no se sentían en su lugar, o sea, que no era su lugar, digamos así, no era su momento, tal vez no era la gente entre la que hubieran querido, digamos que estar, o sea, eran como que ustedes sobraban tal vez en ese lugar, entonces, pues, pueden usar en una situación así o una situación parecida esta frase. Y pues hasta aquí esta, pues, como mini clase de lituano de alguna manera, bueno, o, bueno, otra clase de frases que tienen otro significado, no el significado directo, es decir, son modismos, fraseologismos o dichos populares, espero que les haya gustado, déjenme saber, digo, si en sus países existen frases iguales, porque de repente son igualitas las frases, o tienen otras frases para situaciones parecidas, todo me lo pueden dejar debajo de este video en los comentarios, porque, pues, me gusta aprender, digo, uno nunca deja de aprender un idioma, así sea que lo hable, pues, a la perfección, por así decirlo, o bastante bien, por así decirlo, entonces, sí me gustaría, pues, saber, digamos así, algunas frases, una que otra sí me las sé, pero, pues, no me lo sé todo, ¿verdad? Entonces, pero bueno, si este video les gustó, les pareció interesante y también útil, obviamente, por favor, denle me gusta, que, bueno, se supone que esto ayuda a llegar a más gente aquí en YouTube, suscríbanse a su canal, comparten este video con las personas que tal vez justo estén aprendiendo el lituano y, pues, quieran aprender no solamente un vocabulario simple, entre comillas, sino, pues, frases así, ¿no?, que existen, yo creo, que en cualquier idioma del mundo, y, pues, cualquier duda o pregunta, petición, sugerencia, pues, todo me lo pueden dejar debajo de este video y, nada, se me cuidan muchísimo, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.